Para aplicar su komijime, agarra la solapa del oponente por delante y aplica presión sobre el cuello con tus manos. Agarra su solapa izquierda con tu mano derecha, poniendo por debajo su solapa derecha. También puedes utilizar el agarre con los cuatro dedos por dentro y poner tu mano derecha o por debajo de su solapa derecha para aplicar la técnica. Ahora una variante llamada necktie jime. Junta las dos solapas en la parte de abajo de su cuello con tu mano derecha, mientras que la mano izquierda agarra la solapa izquierda y tira hacia abajo.